Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo por fin, por fin, un mamá de uno. Mire que me lo habéis pedido un montón. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo sabes que es el momento ideal para hacerlo? Pues cuando me gusta la persona, ¿no? Cuando me gusta, estoy cómoda y cuando voy depilada. Porque si no voy depilada, pues obviamente no puedo hacerlo. ¿Se te ha roto el preservativo alguna vez? Nunca. Yo creo que eso es un mito, la verdad. O sea, yo creo que eso que dicen, es que se me ha roto el preservativo. No, muchacha, tú no estabas utilizando el preservativo, no estabais utilizando. Porque, os juro, ¿eh? Nunca. Nunca se me ha roto. Y no conocía a nadie que me diga, es que se me ha roto. Nunca. Yo para mí que eso es un mito que nos inventamos cuando la hemos cagado. Sabemos que no hemos utilizado. Y está la probabilidad ahí de quedarte preñi. ¿Has probado a tener relaciones sexuales con una chica? Pues no, por ahora no, de momento no. ¿Te has atraído sexualmente por una chica? Sí, la verdad. O sea, por Dulceida yo, oye, me la tiraba, ¿eh? Yo lo tengo que decir, yo me la tiraba. Y así de mi entorno nunca, o sea, yo no veo a una chica y diga, esa me la ha tirado. No, o sea, es que tengo una personita puñetera detrás y me está diciendo, tú no, tú no, hija. No, tú no. Sí, Dulceida yo me la tiraba, yo lo he dicho siempre, o sea, ya por curiosidad. Y a Angelina Choli también. ¿Y a quién más? Así famosa unas cuantas, que he dicho yo, uy, pues sí. A Berta Vázquez también me la tiraba. Sexo tradicional o probar cosas nuevas. Siempre, siempre, siempre hay que probar cosas nuevas, porque el sexo tradicional aburre muchísimo. O sea, para mí, es que, qué vidilla, hay que darle vidilla al asunto. Esto, siempre probar cosas nuevas, siempre. O sea, porque si no, caes en una rutina, caes en una rutina, caes en una rutina y al final te aburre. O sea, lo que es el sexo al final termina aburriéndote, o yo por lo menos. ¿Usarías una fucha o algo parecido en la vida? A mí que me pegue, antes pego yo. A mí no, a mí sexo sin dolor, por Dios. O sea, el que a mí me pegue, pero ¿dónde va? Es que antes le pego yo tres guantazos y me quedo tan aguchada. ¿En qué sitio te ha gustado más hacerlo? Pues la playa, para mí eso fue... ¡Uh! Obviamente, coger una playa, o sea, le quiero una playa que no os vea nadie, que no haya nadie, ¿no? A no ser que haya gente que le guste, que le vaya el... O sea, que le den morbo y que los miren y tal. No, a mí no. A mí, yo es que justamente esa playa no había ni dio y era verano. Era en Mallorca y... Si te duchas en el gimnasio y ves a una chavala, ¿la miras descarada o... O sea, que está desnuda. ¿La miras descarada o de reojo? Yo creo que de reojo, ¿no? Estoy así en plan... Porque, hombre, te entra la curiosidad, ¿no? No estaba acostumbrada a ver días desnudas todos los días, ¿no? Tan, pues, miras un poquito de reojo sin que te mires. Yo creo que a mí también me miraría, ¿no? Cuando yo me... Yo es que justamente en este gimnasio no me estoy duchando. Pero en otro que estaba, sí. Y pues la miras ahí, descarada. Y algunas que te ven con un pedazo de teta que tú dices... ¡Uy! Por Dios, y mira que yo me considero que yo tengo teta, pero yo de... No, no, Ana, a ti no te pago. No soy la única, ¿ves? Situación más embarazosa recientemente, o sea, en este último mes. Pues mira, iba yo en la feria y iba yo con esta, con esta camisa. ¿Qué pasa? Que se me abrió esto. Y yo no me di cuenta y me fui una caceta, o sea, sube como 15 minutos con una teta afuera. Y un chaval muy simpático y muy amable me dijo, oye, mira, te lo voy a decir, pero es que se te ve la teta, llevo un rato. Pues tío, tú no me ves que se me ha visto la teta, dímelo antes, muchacho. Menos mal que iba ciega y como que tampoco tenía yo. Después lo pienso y dices, ¿qué te cuenta que a lo mejor me di a caceta y me ha visto por mi teta? Pues no, hace mucha gracia, pero bueno. ¿He hecho caca en la calle? No, nunca, o sea, me cuesta hacerlo en un baño, que no es mi baño, imagínate, en la calle, no. Lo que sí he hecho pipí, un montón. La última vez fue cuando tenía yo cucaracha aquí en el piso, ¿no? Obviamente en el baño había como tres cucarachas o dos y yo me estaba meando, era las dos de la mañana, así que me bajé abajo, hice pipí y me subí. Pero tía, es que, ¿tú te imaginas yo haciendo pipí? Es que me meaba el labarto. O era mear en una garrafa, o era hacerlo en la calle y llovía. Pero bueno, me daba igual, o sea, era preferiblemente en la calle porque no tenía garrafa. Si no, lo hubiera hecho una garrafa. ¿Durante el orgasmo eres escandalosa o silenciosa? Pues eso depende, ¿no? También depende de la persona y depende si llega o no llega y si tiene que fingir. Si tengo que fingir, escandalosa. Y así se lo creen más. Si no, pues yo creo que no. Si no, yo creo que soy más recatadita, ¿no? Porque disfruto para mí, no disfruto para que el otro se entere. Pero claro, si lo tengo que fingir, si no, no. O sea, si lo tengo que fingir, escandalosa. Si no, no. Si falta el sexo en una relación, ¿qué haría? Mandarla a tomar por culo. O sea, no sé, para mí el sexo es muy importante. Es muy importante, o sea, son también muy importantes otras cosas como el cariño, la fidelidad, pero el sexo, por Dios. ¿Qué es lo que no te gusta cuando lo estás haciendo? Que muchas veces hay personas que se emocionan mucho y van súper rápido y dicen Niño, frena, coño, que bueno, que no puedo, que no puedo llegar a tu ritmo. O sea, ¿dónde va? Lento, coño, lento, tranquilo, pero parece que va a arrancar y el motor, ¿dónde va? Loco, que tú no estás corriendo una maratón, que estás tú haciendo el amor. Ya está, pero frena, muchacho, no te surfure, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy, el mamá tú no mire de hoy. Espero que os haya gustado, que las personas que me han preguntado, pues ya hayan resuelto yo las dudas y las de muchas que no me habéis preguntado, que seguramente entráis ahí, normal, normal, morbo, costilleo, pues también. Y que espero que os haya gustado, si queréis más mamá tú no mire, dejádmelo por Snatcha o por Instagram las preguntas o por aquí abajito si queréis, me da igual. Y ya pues cuando ya recopile yo las preguntas, hago el mamá tú no mire. Y que si os ha gustado darle a like y que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Chao.